El pasado domingo 17 de enero, la Junta Provincial Electoral de Morona-Santiago realizó el primer simulacro de elecciones. El presidente del organismo expresó que en este primer ensayo todo salió muy bien, sin inconvenientes. Sí, justamente el domingo, el día de ayer, se hizo el primer simulacro de elecciones. Tengo que comentarle que el equipo de conteo de votos, el equipo de escaneo de actas, no hubo ningún inconveniente. Morona-Santiago fue una de las provincias que no tenía unas novedades. Hicimos la prueba del CETAR y el conteo rápido, sin ninguna novedad hasta el momento. Esta vez se hizo con el 30%. Dijo que ya se habían preparado debidamente y que por eso salió a la perfección. Estuvo perfecto el primer simulacro. Sin novedades como delegación y Junta Provincial, ya nos preparamos mucho antes para el primer simulacro. Nosotros ya estábamos como Junta Provincial, ya sabíamos cómo hacer la convocatoria, cómo tener la sesión permanente de escrutinios. Igual los jóvenes que se contrataron sabían ya lo que tenían que hacer. No hubo novedades en Morona-Santiago. Con el sistema, igual las actas llegaban puntuales, el escaneo fue en toda la provincia, llegaban. Con un retraso, como es normal, de escaneo y de todo eso, pero sin otra novedad. Este próximo domingo, que contaremos 24 de enero, se realizará el segundo simulacro, con la totalidad de las actas, anunció. Sí, ese será el segundo simulacro, con el 100% de actas, y ya se activa más personal para ese domingo. Contamos con un generador de energía eléctrica, en caso de que se vaya la luz, informó. Tenemos un generador en la delegación, que se está prendiendo cada semana, que tenemos haciendo pruebas, el generador, la energía no va a fallar esta vez en las elecciones, el conteo de las elecciones de los votos. Tenemos generadores, igual estamos viendo a ver si hablamos con alguna empresa eléctrica, como Hidrobanicos, que nos presten un generador extra. Tenemos reuniones también con la empresa eléctrica, y no creo que tengamos inconvenientes, porque la delegación cuenta con un generador eléctrico. La Junta Provincial Electoral de Morona, Santiago, confía en el proveedor de internet para que el 7 de febrero todo funcione muy bien. Justamente el CNT es el que nos brinda fibra óptica, estamos con la última tecnología, estamos haciendo pruebas técnicas cada semana, cada tres días los técnicos de informática, TICS, están haciendo pruebas. La Junta igual está revisando esas pruebas técnicas con ellos. Además dijo que se están aprovisionando de productos de bioseguridad. Estamos nosotros como Junta Provincial adquiriendo con los municipios, el Consejo Provincial Mascarillas Gel, que también va a ser dotada para los funcionarios, igualmente para las personas que no cuenten con mascarillas en comunidades más, en sectores de territorio, en sectores de edificios de acceso, la Junta está presta para ayudar en lo que más se pueda para la bioseguridad. El domingo 7 de febrero, hay que acudir a votar con mascarilla y portando preferentemente un esfero propio, concluyó. Sí, que las personas, los ciudadanos, que el día de las elecciones, por favor, utilicen la mascarilla y el esteseamiento. Yo creo que las personas también tienen que poner de su parte para el cuidado de no contagiarse con el COVID. Y usar mascarilla siempre, llevar su esfero, su propio esfero, que él también, o su alcohol si posee, igualmente vamos a tener personal que esté brindando alcohol antiséptico. Como también le puedo comentar, como Junta Provincial, estamos organizando o pidiendo a los municipios y consejos provinciales lavadores portátiles. Se va a poner en cada punto estratégico para que la ciudadanía, el rato de ingresar a las votaciones, se van a lavarse las manos. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.